Hola a todos, hoy no va a haber vídeo puesto que no me ha dado tiempo a preparar el vídeo esta semana y vamos a... y estoy trabajando, aparte estoy trabajando de partido y demás así que el vídeo de hoy lo pasaremos a la semana que viene, algún día entre semana soltaré el vídeo porque no me ha dado, como dije, ya no me ha dado tiempo a terminarlo y nada, ya nos veremos, quien me quiera ver ya sabe dónde encontrarme y estaremos encantados de atenderle por la tienda venga, nos vemos pronto y a seguir papeando señores, chao